Moca, una situación bastante difícil están viviendo los residentes de la provincia de Espaillat, Moca, en diferentes barrios de esa provincia. Es algo, amablemente el vidente, que una situación bastante difícil y las autoridades de la provincia Espaillat, Moca, están de una forma que parece ser que no le dan mente a nada de lo que está sucediendo en la provincia Espaillat, Moca. Falta de seguridad policial en la provincia Espaillat, Moca. Hay que recordarle, amable usted el vidente, que la provincia Espaillat, Moca, está comandada por el general Máximo Baez Aibar. Es el responsable o cae sobre sus hombros la inseguridad, el terror, el pánico que están viviendo los moradores de la provincia Espaillat, Moca, donde los delincuentes tienen el control en la provincia Espaillat, Moca. Increíble, pero cierto, de que los delincuentes tienen el control, tanto aquí en Santiago como en la provincia Espaillat, Moca, el caso más reciente, donde delincuentes a bordo de una motocicleta le quitan la vida a una niña con apenas siete años de edad. Cuando ella se encontraba en una casa, haciendo una tarea, para el otro día llevarla al plantel escolar donde ella estudiaba. Esa niña fue impactado por un proyectil de arma de fuego. Pero, ¿qué significa esto, muebles televidentes? Que en Moca andan los vasqueros en el oeste tirando tiros sin control y las autoridades policiales, bien, gracias. Falta de autoridad, falta de control. Y yo no entiendo por qué las autoridades gubernamentales en este caso pueden permitir de que una provincia o un municipio lo controle los delincuentes. Entonces, estamos pasando por una situación bastante difícil es decir, tanto Santiago como la provincia Espallat-Moca que es terrenos de nadie donde se ha convertido tanto Moca como Santiago una carnicería humana porque quienes controlan a Santiago y la provincia Espallat-Moca son los delincuentes. no sabemos con el apoyo de quien ellos cuentan o con quien cuentan los delincuentes para ellos poder controlar el terreno que ellos elijan. Entonces, oígame, es preocupante la situación, es preocupante la situación o el caso completo de lo que está pasando en la provincia Espallat-Moca. Los delincuentes se apoderan de la provincia Espallat-Moca.